Nosotros somos de una cooperativa, Juana Sordoy se llama la cooperativa y somos del frente de Darío Santillán, que venimos a reclamar el sueldo de octubre que está trazado y que bueno, esta es la situación que no es la primera vez es la siempre, venía trazando los sueldos. Vos fijate que es recién de octubre que estamos cobrando y eso es la realidad, que venía pateando siempre los sueldos de nosotros, digamos. Tuvimos una reunión, la semana pasada tuvimos una reunión que nos comprometió de que iba a estar el miércoles o el viernes que es hoy y ahora entramos y dijo que hasta el lunes o el martes no hay el sueldo de nosotros, digamos. ¿Cuánto cobra un trabajador de la cooperativa? Nosotros cobramos 2.900 pesos nada más. ¿Ya se está por terminar noviembre además? Sí, es lo que nosotros estamos reclamando y lo de noviembre no sabemos si vamos a cobrar ni la de diciembre tampoco porque ya venimos atrasadas con el tema del sueldo, te imaginás, ya no sabés, ellos se van ahora y es como que quedamos todos al aire, digamos. ¿Qué tipo de tareas realizaban ustedes? Nosotros basural, trabajamos en basural, barridos y zanjeos. Son compañeros de distintas cuadrillas que son de Romero, Hernández y Alto de San Lorenzo. Que estamos, grupos, compañeros que están trabajando ahí. Que siguen trabajando en realidad. Y sigue trabajando todavía. Hasta hoy, por ejemplo, hoy bueno, no se trabajó pero hay un grupo que está en Hernández que sí está trabajando todavía y ni siquiera le están pagando. O sea, no es que nosotros abandonamos el trabajo, sí que se está haciendo el trabajo, digamos. Así que no es que dejamos el trabajo sin hacerlo. Y aparte que no están pagando. Yo le preguntaba hoy cuántos son los compañeros de ustedes que están en esta situación. En esta situación somos 100 compañeros que estamos sin nada, digamos. Y vos fíjate que son mamás, la mayoría son mamás, que mantenemos algunas cositas para los bebés y nada. No es tanto, digamos, un sueldo para decir, wow, son 2.900 pesos. Nada.